La participación ciudadana en las labores de los elementos de la Policía Estatal Preventiva permitieron la detención de dos de los cuatro presuntos implicados en el asesinato de un joven de 17 años de edad, ultimado con armas de fuego, al defender a su padre durante un robo a su vivienda ubicada en la Comunidad de Nuevo Progreso, en la península de Atasta. A las tres de la mañana hubo un asalto en la casa del señor Carmen Junco Cruz y pues uno de sus hijos, su único hijo falleció y su esposo de la señora también lo balasearon y a ella le abrieron su cabeza. El lamentable suceso que enlutó a una familia atasteca y detonó el enojo de la población se perpetró la madrugada del jueves, por lo que la población, luego de lograr atrapar a uno de los implicados y a dos mujeres más familiares de los presuntos delincuentes, los mantienen retenidos en la comisaría municipal. Alrededor de las seis y media de la tarde del mismo jueves, el esfuerzo conjunto entre la población y los elementos estatales al mando del secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe, permitió la detención de un segundo presunto implicado en el caso, el cual también fue recluido en la cárcel del poblado, donde hasta la mañana de este viernes, permanecen encerrados. La indignación está a flor de piel, no solo entre la población de Nuevo Progreso, sino del resto de las comunidades de la península de Atasta. Hoy mataron a una criatura, mejor decir, un niño de 17 años que se buscaba la vida vendiendo agua. Y no hay justicia de ninguna. Tenemos muchas pruebas ahorita, casualmente estamos esperando que llegue el subprocurador de justicia que anda por aquí, según dicen, para demostrarle las pruebas que tenemos desde donde comienzan los primeros eslabones y por eso estamos aquí. No solo los niños de la secundaria los amenazaron, que si decían algo, con pistola en mano. El poner en riesgo la vida de estudiantes enervó aún más a los pobladores de Nuevo Progreso, quienes persiguieron a los delincuentes en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. La gente está indignada porque lo que quieren es que se agarren esas personas que entraron a ese domicilio y no nada más en ese, sino en otro domicilio más. Entraron a la escuela para ver si podían secuestrar a algunos niños de la escuela para que ellos pudieran salir o escapar. La gente lo que pide es que la verdad haya vigilancia aquí en nuestra comunidad. Ante el lamentable hecho, el clamor es justicia para los deudos y mayor presencia policíaca en toda la península de Atasta. En verdad, ahora sí que pedimos justicia y pedimos que se incrementen los policías y la judicial, que nos respeten también y que hagan justicia a la autoridad. Queremos que en verdad este Nuevo Progreso crezca con sus policías y sus autoridades, que sean más fuertes, porque qué necesidad tener ese chavo de morir. Un muchacho que trabaja, su papá unido en familia, trabaja en toda su familia, por eso tienen lo que tienen, no porque los roban. Ellos no toman, ellos andan trabajando. La reacción inmediata desde el gobierno del Estado no se dejó esperar y se palpa con la presencia en la zona de 80 elementos de la Policía Estatal Preventiva y sus respectivos mandos estatales y municipales, encabezados por el Secretario de Seguridad Pública y el Subsecretario de Gobierno en Carmen, José Ignacio Seara Sierra, así como personal del Ejército Mexicano, quienes realizan labor de inteligencia y recorridos en busca de los dos presuntos implicados que hasta el momento están prófugos. Cabe señalar que de los 80 elementos que participan en el rastreo y vigilancia, 50 de ellos se quedarán permanentemente en la península de Atasta, distribuidos en los cuatro destacamentos que por instrucciones precisas del gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, se instalan desde hoy en esta importante región del municipio de Carmen. En Nuevo Progreso este viernes se respira una tensa calma, la población privilegia el diálogo con las autoridades, incluso participan en las labores de rastreo de los prófugos que se espera sean alcanzados pronto por el brazo largo de la justicia. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen